Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Son las 10 con 17 minutos y vamos a ver quiénes son o cómo son los niños hiper regalados. ¿Serán los que reciben muchos regalos todo el tiempo? ¿O serán los que queremos regalar con alguien porque se portan muy mal? Para hablarnos de este tema nos acompaña el terapeuta infantil, Raúl Aguado. Está con nosotros. Bienvenido, Raúl. ¿Cómo estás? Ay, Raúl, esto me está doliendo, ¿eh? Ya lo doy. Se pega, ¿verdad? Nos llega de alguna manera. Siento que voy a estar yo en la categoría. Sí, digo, creo que muchos papás, la verdad, estaríamos en esa situación. ¿Qué está sucediendo? Es una conducta social que se está generando cada vez más. ¿Qué sucede? Somos papás trabajadores, papás que no estamos realmente con nuestros hijos, que de alguna manera tenemos o sentimos este sentimiento de culpa y tenemos que sustituirlo de alguna manera o de alguna forma. Y entonces comenzamos a regalar, a poder el videojuego de última moda, ¿verdad? Cada vez regalos que de alguna manera minimicen más nuestra culpabilidad, ¿no? Ok. Eso es algo importante. Es un síndrome de alguna forma porque cada vez nos está generando mayores consecuencias a nivel emocional dentro del mundo. ¿Pero cómo sabemos si somos hiperregaladores o regaladores normales? Sería buena pregunta, Jenny, lo que estás comentando. Pero tiene mucho que ver con esta situación de que no estamos presentes. Esa es la parte más importante, ¿no? Digo, yo puedo regalar y hay un equilibrio en todas las situaciones. Esa línea de equilibrio es muy endeble, pero siempre y cuando no sea mi culpabilidad la que está generando este estarles dando y dando y dando, ¿no? Porque ¿qué está sucediendo con esto? Estamos generando muchas consecuencias negativas. Entonces, número uno, la falta de valorar las cosas. O sea, viene ese sentimiento de desvalía o de devaluación de todos los aspectos de la vida, ¿no? El niño cada vez tiene menos creatividad. El niño cada vez es un poquito más soso, ¿verdad? Más relajado. No le importan las cosas. Sí, sienten que se merecen todo, ¿no? Todas las cosas. Sienten que son merecedores de todo de alguna forma. Y estamos mandándoles, obviamente, un mensaje inadecuado, un mensaje que está siendo lastimoso de alguna forma, pero que está siendo real, ¿no? Yo quisiera recomendarles un video en YouTube acerca de esto. Se llama, lo podemos encontrar como IKEA, la última carta. Y es que es interesante. ¿IKEA? IKEA, la última carta. Una empresa en España que no se dedica, de hecho, a ninguna situación social, sino, de hecho, a la fabricación de muebles. Se le ocurrió hacer un experimento con 10 familias. ¿De qué se trataba este experimento? Que hicieran dos cartas. Una relacionada con qué le pedirían a los reyes magos y otra relacionada con qué le pedirían en esa Navidad a sus papás. De hecho, se hizo esta carta apenas el año pasado, esta Navidad que acaba de pasar. Y resulta que, obviamente, se pusieron a escribir en la carta de los reyes, pues yo le pediría esto, le pediría lo otro, el último juego, le pediría yo el castillo, la bicicleta, todo, ¿no? Hasta tres, cuatro cosas cada niño. ¿Y en la otra? Y en la carta de lo que le pedirían a los papás, era interesante ver que se ponían a pensar mucho, meditaban y terminaban escribiendo. Yo le pediría que pudieran jugar conmigo más a las escondidillas. Yo le pediría que jugaran más conmigo a los caballitos o al fútbol. Era interesante ver. Tiempo físico. Tiempo físico, tiempo de estancia, de alguna manera. Y era tremendo porque ya terminando el experimento se les dio estas cartas a los papás. Es bastante conmovedor ver cómo los papás las abrían y pues se les cerraba el nudo en la garganta a darse cuenta de lo que los papás, de lo que los hijos les estaban pidiendo, de alguna manera. Y al final les dijeron, de hecho, a los niños, oye, si quisieras, si no pudieras más que dar una de estas cartas, ¿qué carta darías? Y ellos pensando y meditando, los diez niños contestaron que la carta que darían sería la que iría a los papás. Exactamente. Entonces, es algo impresionante cómo esto nos está afectando de una forma tremenda. ¿Pero qué haces si hoy en día todos trabajamos, no tenemos los tiempos de antes para poder estar más presentes cuando no hay el tiempo? Ahí manejamos tiempos de calidad. Algo que es importante es que a veces cuando llegamos a casa nos traemos trabajo, ¿verdad? Trabajo a casa. Eso quiere decir que estás, pero no estás. Exacto. Estás con las situaciones y preocupaciones de lo que dejaste en el trabajo. Llega el papá o la mamá a descansar porque ya están muy agotados y entonces este tiempo de calidad no se da. No queremos mucho tiempo, queremos tiempo en el que de alguna manera dejemos todas las cosas y los dediquemos directamente. Oye, pero luego, haz de cuenta, recibimos consejos como estos que tú nos estás dando y entonces hoy, por ejemplo, yo llego a mi casa y entonces digo, voy a estar conmigo. Voy a empezar. Voy a empezar, ¿no? Y llegas y haces como ese primer paso y ellos te quedan miento con cara de, ¿qué quieres? Vete a tu cuarto, ¿vas a estar aquí sentada todo el día conmigo? ¿Qué se te ofrece? Claro, porque es algo novedoso, de hecho, para ellos. Creo que tenemos que ir empezando poco a poco generando este tiempo y este acercamiento, porque de entrada ellos ya están inmersos. Pero eso que dice Marta es muy importante, ¿cómo lo genera? Es real. O sea, si él se te queda viendo como ya next, ¿qué haces? Sí, 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 porque están ya inmersos en sus actividades cotidianas. ¿Pero qué haces? Exacto. Una de las situaciones primeras es en qué te inmersas, ¿no? Si te inmersas en los juegos, en la tablet y todo. Vamos a jugar, matate. O sea, no sé qué decir. Vamos a jugar. Primero me incluyo e intervengo en el tiempo que le gusta. Muchas veces ni tan siquiera nos metemos a los juegos que ellos tienen, por ejemplo, en video, ¿no? Los juegos de video, de alguna manera, los dejamos que ellos los jueguen y no nos involucramos. Ahorita hay estos interactivos en donde yo también puedo participar con ellos, ¿no? Jugando futbol. Pero, por ejemplo, el hijo adolescente de Marta. Me comenzó a involucrar. Tiene un hijo ya adolescente. Sí, ya es un chico. ¿Qué le puedes? ¿Cómo lo involucras? En esta forma. O sea, vamos a comenzar a participar en lo que a él le gusta. Eso es primeramente lo que deberíamos de comenzar. Yo ahorita le estoy llegando por la comida, porque es lo que le gusta. Así que si me ven llegar mañana de este pelo, es que estoy en mi tiempo de calidad como madre. Exactamente. Vamos a cenar, vamos a comer, vamos a comer, a los tacos, etc. Ahí voy otra vez a los tacos, pues sí. Obviamente, conforme pasa el tiempo, es más difícil generar estos tiempos de calidad. Hablemos de que si no los generamos en la infancia o en la primera infancia, conforme pasa el tiempo, es mucho más difícil y es más complicado. Pero, obviamente, de hecho, es más necesario todavía. No, y a mí me pasó con el mío, que según yo, me la pasé pegada a él todo el día. Desde que nació hasta ahorita, hasta los 15, hasta de cuenta, pegada, yo creo que por hoy decía. Y ahora resulta que de pronto él dice, es que no estabas conmigo. ¡Perdón! Estuve ahí con el día. Así te reclama, Marta. Como que tienen otra visión de la que tengo yo. Es muy raro. Habría que evaluar las dos visiones. Como que fuimos a otra fiesta, no se cuenta. Exacto, porque pareciera a lo mejor que tú estuviste, pero habría que ver qué sentir tenía él en esa presencia tuya. O si te consideraba real esa presencia tuya, ¿no? Ok. Porque de alguna manera está uno presente, pero como decíamos, a veces está uno y no está, ¿no? Está uno involucrado en sus pensamientos, en sus situaciones, nos hablan, nos dicen, nos dirigen cosas. Y de alguna manera, pues nosotros estamos divagando en muchas cosas, ¿no? A veces es hasta una práctica directa lo que ellos necesitan, ¿no? Exacto. Una práctica en donde ellos puedan abrirse, abrir sus emociones, decirnos lo que les pasa, ¿no? Muy bien. Es mucho eso, ¿no? Bueno, pues ya oyeron. Son ustedes padres hiperregaladores o nomás regaladorcitos. Mira, tu presencia fue tan placentera que ni la sintió, Marta. Exacto. Por lo menos no lo de esa manera. ¿Ves? Eso está muy bonito. Eso es muy bueno. Muchas gracias, Raúl. No, de nada. Gracias a ustedes. Ahí está, arroba Instituto Dime. Hola, soy Marta Figueroa. Los invito a que vean nuestro día y a que se suscriban a nuestro canal de YouTube. Gracias. 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 Gracias.